La Comisión Presidencial en Contra de la Corrupción ha recibido más de 400 alertas de corrupción en el organismo ejecutivo y sus dependencias. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el titular de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, Oscar Dávila, dio a conocer que a la fecha se han recibido una serie de denuncias sobre las instancias de gobierno que están relacionadas a posibles hechos de corrupción. Son más de 400 alertas, de las cuales se ha interpuesto denuncias en el Ministerio Público. Entramos en funcionamiento el año pasado, en el mes de marzo, para la presente fecha, hemos presentado 27 alertas de corrupción, 23 ante el Ministerio Público y 4 ante la Contraloría General de Cuentas. Esto de diversos aspectos, tanto administrativos como de índole penal, relacionados a varias de las dependencias del organismo ejecutivo y en algunas oportunidades también se extrapola este tema. Como en una de las que ya fue judicializada por parte del Ministerio Público, se logró la aprehensión y también la sentencia condenatoria en contra de un asesor del organismo ejecutivo que está solicitando dinero por plazas a unas funcionarias del Ministerio de Comunicaciones. Estas instituciones que han presentado un alta de presentación de alertas de corrupción, como lo es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación, entre otros. Del total de alertas, 72 corresponden al Ministerio de Educación. La Comisión Presidencial contra la Corrupción entró en vigencia el pasado 21 de enero de 2020 con la finalidad de fortalecer las acciones que realiza el organismo ejecutivo en temas de transparencia en el gasto público.